El mundo del espectáculo tristemente se encuentra de luto, ya que recientemente perdió a una de sus grandes estrellas, pues la muerte llega por cada persona en el momento más inesperado. El día de hoy se confirmó que uno de los actores más veteranos de la farándula, que dejó huella en varias telenovelas que encantaron al público, lamentablemente falleció a la edad de 55 años. Se trata del reconocido actor Herbette King, quien participó en grandes producciones como Pedro el Escamoso, Sin senos no hay paraíso, Pasión de gavilanes, Ojo por ojo, entre otras. El encargado de confirmar el terrible deceso fue el futbolista profesional Radamel Faikao, quien además era su tío. A través de las redes sociales, Faikao, expresó su sentir y compartió la noticia con el mundo, Vas a hacer falta, tío, te fuiste muy pronto, pero Dios lo permitió así. Gracias por todo. Vas a hacer falta tío, te fuiste muy pronto, pero Dios lo permitió así. Gracias por todo. La publicación en la plataforma de Twitter comenzó a viralizarse, y hasta el momento acumula más de 20.000 likes, y varios comentarios que se unen al luto que embarga la familia y público de este gran actor, que Dios les conceda mucha fortaleza para atravesar este difícil momento. Vivía muy orgulloso de su sobrino, tema abarrada. Mi más sentido pésame, mi más sentido pésame, tigre. Pocos tan maravillosos como el querido Herbert. Un fuerte abrazo, increíble. Así es la muerte, llega sin avisar, ayer lo viste si mira, hoy ya no está.kev, gran actor. Fortaleza a toda su familia, sig. Los primeros reportes indican que Herbert murió por un infarto fulminante, en su casa en Bogotá, Colombia, con información de Ticnotas y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!